Hay una otra melodía más para todas las racistas que les gustan los boleros Una canción clásica Se llama Mi Amigo para CD Music ¿Cómo quieres tú, mi amigo? ¿Cómo quieres que esté alegre? Si te la llevas contigo En verdad la mereces La mujer que yo más quiero Ese día será tu esposa Como amigos que hemos sido No me invites a tu boda Llévatela pero lejos Donde no la mire más Donde sus perversos besos No me pueden alcanzar Llévatela y no regreses Aunque pierdas tu amistad Brindo porque sea feliz Pero no regreses más Llévatela pero lejos Donde no la mire más Donde no la mire más Donde sus perversos besos No me pueden alcanzar No me pueden alcanzar No me pueden alcanzar Llévatela y no regreses Aunque pierdas tu amistad Aunque pierdas tu amistad Brindo porque sea un felices Pero no regreses Pero no regreses Pero no regreses más Llévatela y no regreses No me pueden alcanzar No me pueden alcanzar No me pueden alcanzar Llévatela y no regreses Llévatela Llévatela